Este tema va dedicado a todas las women, o sea, a la mujer. A la cosa más hermosa, a la creación más hermosa que hizo Dios para nosotros, los hombres. A la mujer Cuando recién se levanta, besa su cuerpo desnudo, cruciendo su fina bata. Y hacerle el amor cada mañana, y hacerle el amor fresca, dulce, perfumada. Me gusta ver a la mujer, cuando recién se levanta, contemplando su figura. Mientras ella se baña, a cristiar sus cadenas, los ojos de gata. Y hacerle el amor cada mañana, y hacerle el amor cada mañana. Me gusta ver a la mujer, cuando recién se levanta, Y hacerle su fino maquillaje, su doblez y su fiaca. Me gusta ver a la mujer, cuando recién se levanta, besa su piel suave, fresca, dulce, perfumada. Y hacerle el amor cada mañana, y hacerle el amor cada mañana. Cada mañana, cada mañana, sí, 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 sí.